DAPS TV, toda la vida Pues se caiga de mis amores Porque me dices ya no te quiero Porque me dices ya no te quiero Toca, toca, sebajo Eduardo Calcina Ay, ay, ay Y a gozar las parejitas Aruitos Ay, ay, ay Mujer Alれた Amaja 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 Para los profesores, Juan Quispe, Néstor Puraca, con cariño Bailando, bailando, bailando Si así, música llena de mis amores, música llena de mis amores Por engreída me estás perdiendo, por engreída me estás perdiendo Todos me dicen que ya no tome, y que me olvide de tus amores Ay, tú no sabes, linda Cholita, a cada rato sueño contigo Ura, eso, eso, eso Llorito, llorito Orina vaquita, o el rena vaquita, curacha munaima, orina guaitita Orina vaquita, o el rena vaquita, curacha munaima, orina guaitita Y como gozanos amigos, de la tierra prócer de Asanguero Y nos vamos a comer los ricos cancachos, Ayadiri